quiero que quiero que mi gente será para esa rabia que realmente dándolo todo metiendo al bloque con todo con todo control que tenemos maestro choco si buena metro falacia que lo que bienvenido a su programa semanal de variedades estamos activos aquí el día de hoy es viernes 17 de mayo de mayo no bulto gracias papá dios por tener aquí presente a todos ustedes que sea un bendecido viernes mis hermanos díganme a ver dígale ahí creo que nada mi gente estamos aquí nuevamente dándole siempre lo mejor de nosotros hoy tenemos un par de consejitos como siempre el consejito que puede servir para algo el consejito de vida cosas que le pasan que tenemos mucho un consejito para los muchachones muchachones que están ahí viéndonos de este youtube y escuchando en la radio un saludo muy especial a toda mi gente que está allá en villamella un saludo muy especial a mi gente de san cristóbal que nos tienen presente un saludo muy especial con nombre y apellido a mi amigo y hermano eudy santiago la antigua ayayay la masa ese patanita muy veterano un saludo muy especial le dicen el que jay el fotocopiadora tiene como siete hijos muchachos y toditos son igualitos mire lo que ya pronto los muchachones y después que tú tienes el tuyo guater el mío esto es esto es sencillo esto es sencillo no se ponga a comer disparate que usted no conoce he visto a par de gente que van a cruz que van a restaurante que van también a risol y se ponen a comer vaina de que yo no voy a comer yo que yo no voy a comer arroz que sólo como yo mi casa y le da una vaina que duran los tres días que van a durar ya con diarrea y no pueden gozar de risol no pueden gozar de nada usted no está acostumbrado a eso sólo que le va a hacer daño es como lo que usted sabe que le va a caer bien y goce lo que usted vaya a gozar para que tenga una idea mira yo tengo yo tengo un consejito un heavy heavy para esas mujeres que el flow de ipad y palpa el jeans lo está cogiendo de que para salir palpa para salir por un coro en una esquina y y baila mujeres el pantalón que se ponen para el jean eso no es para time flow el el la licra que se ponen para ir para el jean eso no es para time flow eso es para uno y al gimnasio y mucha gente muchas mujeres se lo cogen para papá di que di que papá da su flor y que porque le levanta el el patio tú ves eso y esa lo que era una pregunta para ti que va al gimnasio porque tú llevas un poloche largo digo para que no te lo vean pero entonces bien y te lo amarras bueno mi gente mire esto es sencillo tú sabes que estamos nosotros en un tiempo electoral esto es algo especial para cada dominicano porque en estos momentos todo el mundo va a comer pica pollo el domingo eso es gracia el señor aquí no hay una casa que no se vaya a comer pica pollo el domingo los chinos están locos con eso eso es que todos los chinos van a cocinar como es lo único malo que va a coger pila de calor entonces nosotros vinimos el día de hoy mándenlos los días de que ustedes harían un día como un día una temporada así como ésta con elecciones nosotros le vamos a decir qué es lo que con las elecciones vamos a tocar lo temita de que cosas buenas y malas de las elecciones cosas que son buenas y cosas que son malas entre la buena es que todo el que no ha picado algo ese día va a picar ya duro porque lado los políticos andan encendido dando cuarto y hilo de todo la doñita que no saben ni ya al tener una edad muy muy avanzada que hoy escriben con equis con él la llevan para ya sí sí le estamos dando seguimiento en verdad le estamos dando seguimiento no es de que dije hay pila de gente que está muerto y que está viendo a votar si le estamos dando seguimiento a eso y que gente muerto y que están votando como así con su acta de defunción y detenido que el abuelo tuyo estaba votando en tal como así porque mi abuelo tiene como cinco años muerto lo están llevando a votar esos muertos le estamos dando seguimiento otra cosa si usted se fue por méxico por si usted no lo sabía usted está votando por el estado todo el que se fue por méxico está votando por el estado porque que no va a votar viene y con la sumatoria que hay del censo lo ponen paletado por si usted no lo sabía así que ya usted sabe no esté dándole vuelta a eso y dígame melvin dígale vigente cero plaza radio no olviden suscribirse darle me gusta este contenido para que pueda recomendarse más que a su comentario de que usted queda de las elecciones que van a van a van a este 19 mi gente ustedes 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 en su en su pensar quién quién cree que va a ganar ahora aquí entre nosotros aquí quién usted cree que va a ganar porque por ahí anda en una encuesta que que no se la cree ni el diablo ni el diablo se crece se crece en cohetas que andan por ahí pero ahora sea la obra sea del señor muy bien entre la cosa positiva que a mí me gustan que a mí me gusta positiva es que se mueve la cromía ese día entre los buscores del barrio cosa tuviera la gente al barbo alborotada y baila que le vas a poner es que le debe si se le ponen algo sale desde lo leo la cosa mala es que alguna vez se salve un juidero que lo pepas porque estas elecciones son un leo verdad algunas veces que quieren hacer truco de cámara otra que otra cosa macho con de la selección a usted le gusta que otra cosa usted no le gusta mira esto es se lo voy a decir miren por favor no es ni uno nueve días no es un funeral no es un teteo no es un colmado si usted votó váyase de ahí no haga tiempo yo un regreso de gente que votan y se quedan ahí es un regreso de gente no haga tiempo que eso no un teteo ni un funeral porque está haciéndole tiempo y está usted muévase durísimo de ahí de una vez si usted no quiere votar vaya y vote y voten los nulos pero no se quede en su casa que usted tiene que votar que es un derecho si usted no vota está votando por el estado vuelvo y repito no tengo nada en contra del estado pero el que no vota está votando por el estado agregando un poco eso metro choco de lo que usted dice dígale eso es un acto muy irresponsable del dominicano de ir a votar porque te doy razón porque porque si tú no vas a votar tú estás conforme con todo lo que está pasando tú no puedes si algo pasa que hacen que no te gusta tú no puedes decir nada porque tú estás acorde con lo que está pasando cosas que lo que no debe de que no vota no tiene derecho a reclamar el que no vota no tiene derecho a reclamar y ya otra cosa mi gente todo lo que le den cójalo no se vuelva loco que no cójalo le den un picapollo cójalo dos cervezas cójalo 500 pesos cójalo yo no tengo problema con eso más yo apoyo eso eso hace que la economía del sistema de vuelta de por dios coja todo ahora de pendiente no agarre ni se lleve de eso de que está sacando un celular para tirarle foto a su padrón de que usted votó por tal fulano de tal esa gente lo están metiendo por eso le están dando su vuelta el voto de secreto el voto de la mente mucha gente lo ha dicho de casi el voto de secreto supuestamente no se lleve esa gente te vienen y te dicen cosas negativas que yo veo de eso mucha gente vienen y te dicen que van a votar por el fulano de tal un ejemplo formando de tal y que cabe nadie que si yo qué y mentira vota por otra gente por el voto secreto mucha gente lo quiere dar la lupa para jalar masa eso en fluencia y baila no recuerdan el contexto ilegal que la gente sepa por quién tu votate eso es ilegal pero estamos en red de vigente que podemos hacer que otra cosa macho que usted le qué cosa te le gusta porque yo te lo tengo negativo de dígame algo que le gusta no porque a mí me encanta todo porque yo ese día yo voy a comer pica pollo yo me siento bien yo voy a comer pica pollo y me voy a beber cerveza claro y con la pechurina y me voy a poner en esa no oye a ti motorista consigue tres gafetes para que te busquen si tres gafetes de tres partidos diferentes para que te busques que toda esa gente anda buscando si dando su dinero y buscando que buscamos fulano de tal allá en la quina bócalo y búscate tu cuarto que esto es una semana para buscarse su cuarto no te lleve de la gente que buscate tu cuarto la de las cosas que a mí me gustan ya que para los campos ellos reparten mucho dinero según me han dicho no sé si es verdad que en los campos dan repartan más dinero que aquí en la capital y lo que reparten eso también porque las personas las personas que van de aquí para allá hacen lo siguiente ellos hacen su amarre para coger para allá entonces hay que ponerle su pasaje su aire y aquí toma cosa que no la veo no la veo más pero que como le digo la veo mal porque estamos están vendiendo pero no tan mal porque es difícil tú hagas recoger para un campo para allá un ejemplo tú viéndote sin dinero es que es complicar la cosa no te voy a decir algo en verdad lo que sucede que hay muchas personas que llegaron del campo llegaron del campo a sus 17 18 19 años entonces qué sucede que ellos siguen votando allá en el campo nunca se cambiaron para capa la capital y cuando llegan estos tiempos de elecciones tienen que moverse para allá para tener votar y eso es lo que pasa por eso que tuve que hay mucha gente que de aquí se mueven para los campos no es que están haciendo un truco ni una cucaramacra es que ellos votan allá y nunca se cambian y eso es lo que pasa maestro que usted cree que pueda pasar en situaciones ilícitas que usted dice desde eso ilícito que sucede bueno entre las cosas ilícitas que pueden pasar tan la compra de cédula lobo chinche que paran haciendo desde que ganó fulanito cuando siendo siendo mentira eso que mucha cosa ha pasado oye no hay una pelea más grande que cuando dos políticos con partidos diferentes se ponen a discutir de un tema que ese tema se arma tan tan fuerte que a tal hasta tiros al minuto que yo yo he vivido y una vez que es algún juidero por donde yo vivo que me eres ahí eso pasa porque ahora le voy a decir algo también ustedes que son del barrio y ustedes que son del pueblo suerte en esa maldita mierda en banda de que está peleando por política que esa gente están haciendo en un jacuzzi tanto disto ahí y regalos y bebiendo y ustedes matándose suelten esa vaina y búsquense su cuarto y ya no le dé en mente a eso pero bueno que esto para nosotros disfruta y comer pica pollo y ustedes se van a volver loco y para salir de la deuda dije tú que debía de que mil pesos en el colmado y te están dando mil quinientos son quinientos ya para ti por acá sale tú ganando lo malo es lo malo es que cada cuatro años que ellos salen a sus ojalá y lo hagan dos años ellos tenemos otras soluciones todo tipo de aceites originales para tus vehículos originales y comer una vaina bien que empieza china que que tú la pusiste y al otro día al otro día está quedado mentira son cosas importadas vaina bacana te tire para allá estamos ubicados ayer en herrera la repalda arabia número 18 18 18 donde claro que no hay que diga 75 por ciento de la cotorra el aroma no me venga con ese que no hay que hablar mucho y nosotros tenemos el tigre nosotros tenemos el mago el químico alquimita que tiene la posis más el tigre que tiene la fragancia como es manuel fragancia el mejor en esa vaina no diga diga no bulto eso lo que hay que hacer coge este corte y mándalo por donde tú quieras que eso lo que va a darle para arriba los reales flow los reales la real pinta y tan real este gang de por no bulto porque siquiera va a parte de tu juego para que no baje el feo porque baje con los reales flow estamos perdiendo hay uno que el que se cayen en el mar ahí venían me dejaron el fil apoyo récord los controles la familia humano ahí vamos a dar un poco de corte comerciales pero mi gente no se desconecten seguimos ahí tú que está en el tapón por favor mira a ver si tú te paran de la vecina o en la esquina y te bebe tu café que seguimos chino sube lo